¡Batalla de amigas! ¡Claro mañana para Nicole Renier tiene que ganar! Aquí la velocidad, incluso nadando de Norma para Fox. Característica indiscutible. Una constante de Norma para Fox. Su velocidad, potencia. Quiere mantener el invicto. Quiere medalla de salvoconducto y la posibilidad de cambiarla por $5,000. Corriendo a su lado, su compañera, su amiga, Nicole Renier. Libera la segunda bandera Yo con el negro Eso, ya, te fuiste Empuja para la Fox Dale, con fuerza, Niki También Nicole Renier Dale, 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 dale Vétele, ya casi, ya, te fuiste Se lanza de cabeza Nicole Renier Ya entra en la alberca Sigue manteniendo la ventaja Norma para la Fox Que sale primero Y llegamos a la recta final del circuito Coloca la pesa Se recuperó aquí saliendo de la alberca Nicole Renier Ya llega al área de la puntería Y a trabajar con las estafetas A derribar los cuatro esféricos y después los cubos Excelente, Niki, excelente Lanza para la Fox Derriba para la Fox Derriba el segundo Viene Nicole Derriba Nicole Concentración de las dos Le queda una a cada una Derriba Nicole Derriba para la Fox Están iguales en este momento Potencian el disparo de Nicole También el de para la Fox Derriba todos los cubos Nicole También derriba otra torre Buen ritmo de Nicole Le quedan cuatro cubos Sigue derribando para la Fox Regresa Norma Le queda un cubo a Nicole Renier Ahora tira colocada Solamente tiene que derribar un cubo Le quedan cinco cubos a Norma Le quedan tres cubos a Norma Le queda uno a Nicole Renier Ahora tiene que buscar los esféricos Le quedan dos cubos a Norma Casi lo derriba Nicole Renier Increíble Ahora sí, tranquila, tranquila Regresa Nicole Renier Que danza y falla Vuelve a lanzar Derriba Norma para la Fox Derribó Norma Y despide a su compañera Y amiga de equipo Nicole Renier De esta manera Norma para la Fox Mantiene el Indicto La noche de hoy